Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa, estamos ahora con el doctor Orlando Sturla, neumólogo doctor. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien, doctor. Viendo ahí muchas personas con problemas con asma, con gripe, con todo. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Dígame usted. Bueno, estos cambios atmosféricos, imagínate tú, de muchas vaguadas, ciclones, después gripe, que gripe influenza A e influenza B, también H3, que es la influenza aviar, que han tenido algunos brotes epidémicos aquí, con una merma de gran población. Y lógicamente, como la gente no le da importancia, pues entonces se le va pegando de uno en uno. Si están en colegio, en trabajo, o en áreas familiares, pues se van todos, o sea, todo el mundo se contamina. A uno le da peor y a otro le da mejor. Doctor, usted como neumólogo, estoy seguro que está preocupado igual que nosotros, con esta gran cantidad de edificaciones, todos estos edificios hacia arriba, pero no tienen una malla que proteja a la ciudadanía. Y aquí no hay una entidad que proteja al ciudadano. Bueno, sí hay, pero no hacen sus funciones. Ah, eso es lo que pasa. Claro. Entonces hay muchas entidades que están formadas ahí, alguna gente quiere trabajar, y cuando comienzan a trabajar se encuentran con que viene alguien y le dicen, no, pero eso es de fulano. Bueno, entonces, claro, entonces yo pienso que debiéramos planificar los mismos constructores, yo creo que han cambiado su forma, algunas protecciones. Realmente se debe tomar en consideración lo que está alrededor, porque todo ese polvo la gente lo inhala, y entonces vienen otras enfermedades que no solamente son, sino por ejemplo el asma, las enfermedades pulmonares, lo que se llaman ocupacionales, o estacionarias relacionadas con las ocupaciones también, porque hay gente que durante tres meses construyendo un área, y esa área justamente está de mucha polución, después probablemente se separan. Bueno. Pero si son continuas, en un área, la zona central cada vez tiene más edificios, y más vehículos. Así mismo, ¿eh? Pues quizás, si uno tiene más tapones, entonces, probablemente cuando tú combinas las construcciones con los tapones, pues promueve ese proceso de contaminación general. Doctor, nos está escribiendo, nos está escribiendo por las redes sociales que todo esto, la combinación de basura, el caso de este polvo en el aire por las construcciones, todo lo conocido de los vehículos, ¿esto es como una bomba de tiempo en contra de los pulmones? Sí, claro. Por eso yo pienso que, realmente, la mayoría de los... La mayoría de los... Es más fácil uno buscar soluciones que están quejándose. Entonces, una solución importante, ¿cuál es? Es tratar de que disminuyan los impuestos para los vehículos, por lo tanto, la gente va a comprar carros más nuevos, habrá menos contaminación, esa es una solución fácil, pero le meten el 400% a los vehículos, entonces, claro, la gente es inaccesible para la gente, solo para la gente pobre o de clase media. Entonces, otra opción también está en cómo utilizar la basura, en vez de recogerla, pues lo ideal es integrarla, cambiarla, modificarla, o transformarla en energía, así mismo. Entonces, ya hay muchísimos medios de que ya la gente puede tener, donde está toda la basura, en vez de estar recogiendo con camiones, pues ahí mismo se puede clasificar y, indudablemente, se puede modificar un parámetro, y ya con eso quitaríamos un 60% de contaminación general, como hacen otros países del mundo. Yo recuerdo cuando pequeño, que eso fue hace un par de años, es como la gente, los vecinos, la gente al frente, cogía hasta una escoba y barría la calle, y también los ayuntamientos hacían este servicio para quitar todo lo que es la arenilla de los vehículos, todo ese polvo, y echaban agua. Ahora mismo esto se ha olvidado, no solamente en el Gran Santo Domingo, en todo el país nadie hace esto, y esto también complica mucho más. Bueno, en muchos sitios se hace, lo que pasa es que el problema del agua, imagínate, es tremendo, cada vez hay menos agua. Entonces, eso hará que la gente no desverdice el agua. Pero hay sitios donde la gente hace eso que tú estás comentando, y se hace de una manera muy buena, porque se limpia, y se hace un evento asociado con eso. Entonces, yo creo que poner un granito de arena de todo el mundo, y todo el mundo pone un granito de arena, veremos que nosotros podemos todos, porque eso no es solamente el gobierno, la ciudadanía en general, comenzando con la basura que va echando en todos los sitios, la gente con las colillas y cigarrillos por todos los lados, hay edificios que, por ejemplo, tienen una excreción, de, por ejemplo, de colillas y cigarrillos, o incluso cercanos a los tanques de gas, y pueden producir incendios, ¿entiendes? Y ahora que viene esa ola de calor importante, pues, indudablemente, eso es bueno prevenirlo. Me están diciendo, doctor, que un oyente, su padre tiene una manchita, parece que le hicieron una placa o algo, en un pulmón. ¿Esto a qué se debe? Que si es complicado. Bueno, siempre hay que ver, porque hay manchas que son residuales a enfermedades infecciosas, otras veces son enfermedades ocupacionales, otras veces son por tumores, otras veces son por tuberculosis, otra enfermedad infecciosa, otra también por sarampión, también cuando es chiquita, la gente hace lesiones importantes del pulmón, y, lógicamente, uno mirándola puede tener una idea general, y otras veces, pues, se tiene que hacer lo que llaman endoscopía bronquial, con bióxia, lavado, o lo que se llama bióxia trasbronquial, o lo que se llama TBN, o sea, que se hace una punción al ganglio directo, depende de cada caso diferente, cada caso arroja eso, y hoy en día nosotros tenemos 160 especialistas de vida respiratoria, entre ellos, neumólogos pediatras, dorácicos, o sea que, están un poquito mal repartidos, porque hay más en un sitio que en otro, pero tenemos muchos especialistas que están bien formados, donde se puede analizar, lo que quizá no hace falta es patólogos, que los patólogos puedan revisar la parte inmunológica, y patológica, y microbiológica, todavía eso es bastante caro, y bastante complicado, y muchas veces uno tiene la manera de hacer el procedimiento, pero ahí no tiene el patólogo que conoce, cómo reconocer eso, o el microbiólogo, o el especialista inmunológico, para ver esa característica, pero básicamente, el 70, 80% de las cosas que se hacen en el mundo entero, aquí también se realiza. Doctor, ¿es cierto, es falso que una persona con asma, con ese tipo de tos seca, un granito de sal lo puede aliviar, o es una creencia? Bueno, eso tiene una razón con el sodio, con la parte, hay gente que se deshidrata, entonces están deshidratados el día entero, aquí hace muchas caloras, y la gente ahora debe estar tomando por lo menos fácil, medio vaso de agua, cada media hora, cada una hora, porque hace mucho calor, el que anda caminando debe tomar más, o aprovechar las frutas naturales que tenemos, los guineos, la lechosa, el aguacate, que la gente la encuentre en cualquier esquina, o por lo menos tenemos mucho frutero alrededor. Entonces el granito de sal eso no hace nada. Bueno, el granito de sal es más psicológico, eso es como ponerse el chel en la frente. O un hilito, un hilito para el hipo en la frente, hay Dios mío. O un hilito, exactamente. Ay, o el susto también, porque hay gente que le dan un susto, también se le quita. Sí, sí, sí. Eso tiene un mecanismo fisiológico, pero a veces funciona, a veces no funciona, no depende de la creencia de la persona. Personas alérgicas, más susceptibles a todo lo que son los problemas ya asmáticos, problemas de gripe. bueno, puede ser con muchas combinaciones. Ahora hay mucha polución, o sea que los amáticos, los alérgicos, ya tú sabes que están en bueno. Esto es un lío. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.